Perdón por la inactividad porque no he subido nada en una semana, pero recuerdan mis tres videos anteriores, los de Pokémon capítulo 1, Pokémon capítulo 2 y Pokémon capítulo 3, pues al parecer una persona me hiteó un poquito y se desuscribió. Entonces, yo creo que sería claramente por subir Pokémon, entonces les tengo una propuesta, subiré Pokémon cada 10 videos de Geometry Dash. ¡Electrified with you! ¡Electrified with you! ¡Electrified with you! ¡Señora! ¡Electrified with you! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!